Lo que no entiendo es que haya miedo a la ciencia. La ciencia representa conocimiento. Y el conocimiento, nuevas fronteras, nuevos horizontes, jamás debemos de tener miedo a la ciencia. La ciencia nos abre camino. Sin la ciencia no tendríamos el bienestar que tenemos hoy. Porque, en consiguiente, para mí es difícil asimilar el que pueda haber miedo a la ciencia. La ciencia lo que debe despertar es interés, es curiosidad, es conocer lo desconocido. Y, por consiguiente, yo creo que la ciencia debe ser nuestra amiga, debe de estar siempre a nuestro lado. Bueno, por eso tengo una pequeña anécdota gráfica, porque tengo aquí el libro. Yo tuve muchísima suerte en mis años jóvenes porque conocí a una profesora encantadora que, de motu propio, per amore, por supuesto, sin cobrar nada, me enseñaba, me daba clases particulares. Me enseñaba cosas que no estaban en el currículum. Me enseñaba, por ejemplo, la estructura del átomo cuando tenía 13 años. Y, entonces, pues me regaló este libro, ¿no?, que está en francés, Les Asics Nucleics, y data del año 61. Y esto es lo que este libro, pues, empezó a hablarme de los ácidos nucleicos, de la estructura del DNA, y esto me hizo fascinarme por la bioquímica. Y, entonces, ya digo, aquí está el libro y lo pueden ver, todavía lo conservo. En mi época, por ejemplo, a mí me fascinaban las películas, los documentales que hacía Carl Sagan, ¿no?, que los ponían en la televisión pública americana. Yo, entonces, estaba viendo en Estados Unidos, ¿no? Pero también han llegado a mis manos libros y documentales, por ejemplo, de cómo funciona la sangre, cómo funciona el sistema inmune. Es decir, y esto son cosas de hace 20 años, seguro que ahora hay maravillas para que los jóvenes realmente puedan introducirse en el mundo de la ciencia y, sobre todo, despertar esa curiosidad que creo que llevamos interna a todos los seres humanos.